Dale, dale, cumbito Si así con más ganas ¡Pregunta! Dale, dale, cumbito Cásate, me han dicho, no quiero casarme Cásate, me han dicho, no quiero casarme Quiero andarme, solo menos cautivarme Quiero andarme, solo menos cautivarme Ayer ya te he visto, bien, bien, por matado Ayer ya te he visto, bien, bien, por matado Tus cholas me dicen que ya estás gastado Tus cholas me dicen que ya estás gastado Hoy vas en el gato, cantando y bailando Hoy vas en el gato, cantando y bailando Nos ponen piratas, le seguimos dando Nos ponen piratas, le seguimos dando Eso no se gasta, me grita No hables, me grita, de este viejo toro No hables, me grita, de este viejo toro Cuidado, te hagas reír, te ponga todo Cuidado, te hagas reír, te ponga todo Ahora ya te he visto, ya estás muy viejito Ahora ya te he visto, ya estás muy viejito A mí no me sirves así, sin guantito A mí no me sirves así, sin guantito Hoy vas en el gato, cantando y bailando Hoy vas en el gato, cantando y bailando Nos ponen piratas, le seguimos dando Nos ponen piratas, le seguimos dando Ya estás viejo toro Quisiera contarte un cuento de amigos Quisiera contarte un cuento de amigos Para que te quedes la noche conmigo Para que te quedes la noche conmigo Tanto que me exigues, me quedo contigo Tanto que me exigues, me quedo contigo Pero despediste, me quedo contigo Pero despediste, me quedo contigo Hoy vas en el gato, cantando y bailando Hoy vas en el gato, cantando y bailando Nos ponen piratas, le seguimos dando Nos ponen piratas, le seguimos dando Yo siempre he cantado con mucha razón Yo siempre he cantado con mucha razón Miren mis cholitas, andan sin calzón Miren mis cholitas, andan sin calzón A vos que te importa, ando como quieras A vos que te importa, ando como quieras Ya no me compares, yo no soy cualquiera Ya no me compares, yo no soy cualquiera Hoy vas en el gato, cantando y bailando Hoy vas en el gato, cantando y bailando Nos ponen piratas, le seguimos dando Nos ponen piratas, le seguimos dando Miren mis zapatitos, comadre, miren Se los voy a comprar de goma negrita Ya no lloro están los domines Dale, compañero 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 Dale, compañero